Estamos de festejo, estamos cumpliendo 86 años con el Club Ciclista. Bien, hablamos siempre que las instituciones se sostienen con las personas, ¿no? Que a lo largo del tiempo van transitando y bueno, y esta institución tiene mucha historia en relación a eso. Sí, sí, realmente ha pasado gente que ha dejado la vida, digamos, en el club. Hoy tenemos ya hace un año y cuatro meses que estamos en la nueva comisión con gente joven, gente con experiencia, que es por la que nos va marcando el camino. Y la idea, sí, seguir con el club. Exacto. ¿Un poco se sigue pidiendo consejos a aquellas primeras personas que estuvieron en este club? Sí, 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 realmente siempre somos miembros de la comisión, que ya tenemos a Omar que hace 50 años que está en la comisión, que es por ahí que nos va marcando el camino, por dónde hay que ir, por dónde hay que ir viendo, dónde buscando los proyectos, dónde apuntamos. Y bueno, también sumándole la parte joven, ¿no? Que por ahí las ideas nuevas, sumando, todo sumando. Exacto. En relación a eso sabemos que tienen muchos proyectos pensados y algunos que están en marcha también. Sí, sí, realmente ya hace tres meses que venimos trabajando con la ayuda de Santiago Biker y Daniel del Barco para poder realizar la popular doble San Carlos, que después de muchos años ya prácticamente no está faltando realmente poner la fecha, pero realmente es un tiempo que venimos trabajando. Son cosas que no se ven, pero que llevan tiempo, que llevan reuniones. Entonces, sumamos ahora el boxeo, que hace dos meses que hay chicos practicando boxeo. En eso también, dentro de unos días seguramente vamos a tener un anuncio importante sobre ese tema, porque también tenemos algo de 15 chicos que están trabajando, hay chicos realmente chiquitos de 10 años que también están iniciándose. Estamos viendo de poner más horarios para, realmente tenemos buena demanda de gente que por ahí viene interesada. Lo que es gente que se oye al club, no se les cobra nada. O sea, tienen todo lo que es el patio, todo lo que es parrilleros, sin ningún tipo de costo. Vienen, nos avisan cuándo quieren venir, les preparamos las mesas, los sillas, ni un costo. Lo que es el salón, tienen descuentos si quieren hacer un evento privado. Si son socios del club, tienen descuentos en el alquiler del salón. Si no quieren usar el servicio del club, no hay problema. Realmente la idea es brindarle un servicio al socio también. Exacto. Este espacio que, bueno, fue reacondicionado, su escenario puesto en valor, y que, bueno, vemos y hemos venido a filmar peñas que se hacen en este lugar, que tiene una gran actividad social también, ¿no? Sí, sí, simplemente de poco, estaba medio quedado, digamos, el club, pero realmente lo hemos sumado. Tenemos prácticamente casi todos los fines de semana alquiler. Les recordamos que el salón es climatizado, hay calor, frío, sin ningún tipo de problema. Tiene el escenario, están todas las mesas, sillas, parrilleros. Pero realmente los que quieran hacer un evento, que nos consulten, tenemos buen precio, porque realmente la idea es darle vida al club, más que obtener beneficio, es darle vida al club. Seguro. En cuanto al edilicio, ¿tienen algún proyecto en agrandar, en restaurar algún sector? Sí, por ahí tenemos un proyecto. Para nosotros es un megaproyecto. Por esta institución, por ahí sería algo pequeño, pero nuestra idea es realmente hacer los baños nuevos. Estamos viendo, tenemos que reunirnos esta semana con unos arquitectos que nos van a orientar sobre la idea que tenemos nosotros, a ver qué nos indican ellos, para realmente hacer los baños nuevos. Realmente es un monto importante, estamos viendo cómo podemos llegar a realizarlo. La idea es también, si llegamos, la cocina también a hacerla nueva. Bien. En cuanto a los recursos económicos, ¿cómo se sostienen? Realmente ahora lo que nos sostiene es el alquiler del salón, a través de eventos privados, pero todo con relación al salón. Y bueno, por eso la idea realmente es sumar alguna actividad también, deportiva o recreativa, que también nos pueda generar algún marco de ingreso al club. Exacto. Sabemos que también este club pertenece a las redes de instituciones de San Carlos, y en ese sentido de San Carlos Sur, ¿no? Y en este sentido también trabajan en relación con otras instituciones. Sí, sí, sí. Realmente colaboramos con las instituciones, ya sea en el prestarle sillas, mesas, eso no hay ningún tipo de problema. Trabajamos también en conjunto con la comuna. Realmente la idea es acoplarnos a las otras instituciones. Hemos estado creando páginas web, correos del club, que hay cosas que el club no tenía, que realmente también se han creado ahora. Así que estamos trabajando. Seguramente. Y bueno, y siempre con la intención de sumar todas aquellas personas que quieran trabajar en pos de, bueno, de ver crecer este club también. Exactamente, exactamente. La idea es crecer con el club. El fin de semana hemos estado recorriendo la pista con gente que ha venido a orientarnos, porque queremos reacondicionar y poner en funcionamiento la pista del club ciclista. Así que realmente en los próximos días, seguramente, si pasan van a haber algún tipo de movimiento. Realmente hay que trabajar a través de otras instituciones, por ahí también habitarlas, que se acerquen al club y darle vida al ciclismo, que es el alma del club. Seguro. Bueno, ¿cuántos años están cumpliendo? Lo dijiste al comienzo, pero vamos a reiterarlo. Hoy estamos cumpliendo 86 años con el club, así que realmente con muchos proyectos. ¿En ese sentido van a hacer algún festejo particular o más adelante? Teníamos de gramado uno, pero por razón de fuerza mayor no lo hemos tenido que suspender. Pero bueno, seguramente más adelante vamos a estar dando fecha del festejo. ¡Gracias!